El clásico del bombero ecuatoriano como la ley manifiesta, se conmemora el 10 de octubre de cada año, un día dedicado exclusivamente al homenaje de pleitesía y de admiración, con una sesión conmemorativa donde debe resaltar las virtudes de cada uno de los bomberos, su trabajo, su pasión por esta actividad. Siempre nosotros hemos realizado durante todos los años, desde que yo recuerdo, con actos conmemorativos precisamente en esta fecha. Yo pienso que las autoridades deben reconocer la voz del bombero, porque si las autoridades no reconocen, el pueblo no reconoce, los bomberos, a pesar que no se necesite de alguna actividad resonante, sin embargo, es necesario que alguien diga, viva el bombero ecuatoriano. El bombero, pienso que se nace, no necesariamente se forma. Se nace y se forma, claro, pero cuando uno es joven, ya tiene una inclinación a la ayuda del que necesita. Nos iniciamos siendo voluntarios, posterior, con la nueva ley del COTAG. El cuerpo bomberos fue adscrito a los gobiernos municipales por así determinar la ley y en el año 2015, con una ordenanza, fuimos adscritos al gobierno municipal. En ese tiempo, de alcalde, el señor José Miguel Ushka. Y desde allí dependemos de la municipalidad, sin embargo, de que mi normalamiento, por ejemplo, fue hecho por el ministro de Bienestar Social. El anterior alcalde se reunió con los señores concejales y realizaron una ordenanza de adscripción en la que, de acuerdo a la ley, impusieron un apoyo que daba el gobierno municipal, es decir, el municipio, al cuerpo de bomberos, que es el 1% del presupuesto general del municipio. Lo que corresponde, en ese tiempo, salía 38 mil dólares. Ese dinero, decía la ordenanza, que serviría exclusivamente para equipamiento, para bienes de larga duración. Posterior, en el 2016, pasamos nosotros ya a depender del municipio, sí, pero con autonomía administrativa, económica y financiera. Eso es bueno porque no dependíamos ya de la política, más bien nosotros éramos autónomos. Teníamos el Consejo de Administración y Disciplina, integrado a sí mismo por valiosos miembros de la institución y por un concejal, un representante de los predios urbanos. Y así hemos seguido caminando en esta institución, trabajando, gestionando, porque hay que ser sinceros, el trabajo de un jefe no es únicamente administrar los fondos. Hay también que gestionar y la gestión es humillante. Cuando uno va a pedir algún recurso, algún apoyo a cualquier institución o algunas personas que tienen bienes, siempre se recibe apoyo o a veces negación. Esto ha hecho de que seamos fuertes y que tengamos algunos implementos, por ejemplo, que nos han donado diferentes instituciones. En el 2019, la institución tiene otra ordenanza, asimismo presidida por el alcalde, abogado José Miguel Ushka, a petición nuestra y como así se hacía en los demás cuerpos de bomberos, donde el municipio resuelve por unanimidad otorgarnos el 2% del presupuesto que viene para el municipio del estado, que más o menos daba 40 mil dólares. Ese dinero serviría para el pago de paramédicos, ya que empezamos ya a contar con tres ambulancias, una nueva y las dos anteriores que habíamos adquirido. Entonces, con los paramédicos, más la capacitación de bomberos y choferes que ya estaban también capacitados, empezamos ya a coordinar con los ministerios de salud y con toda la población para atender emergencias médicas. Yo había llegado a saber que el municipio de Giron no estaba transfiriendo los fondos conforme está estipulado en la ley. Los recursos que pude conocer y no han sido todavía enviados o transferidos al cuerpo de bomberos son del 2023 al 2024, lo que son las transferencias de fondos, ya sea de las ordenanzas correspondientes, que es bastante dinero, y también de los predios urbanos y rústicos. Todos los ciudadanos estamos pagando anualmente nuestras contribuciones a la municipalidad, donde se retiene un valor que es para los bomberos. El municipio, de acuerdo a la ordenanza, nos retiene además el 10% de lo que corresponde a bomberos por la cobranza. Ese dinero yo supe, y hasta ahora pude recabar esta información, que no estaba el gobierno municipal, el alcalde no había ordenado que se transfieran los fondos. ¿Dónde está el dinero? Yo pregunto. ¿Por qué no se transfiere? Ese dinero debe ser inmediatamente, apenas se cobre, transferido a la cuenta del cuerpo de bomberos. Yo digo, ¿cómo viven los bomberos? ¿Con qué se paga a los paramédicos? ¿Con qué se paga a los bomberos? ¿Cómo se hace obra? ¿Cómo se compra equipos? Es realmente penoso, y sí quisiera llamar la atención del pueblo de Girón, de la ciudadanía, para que reclamemos, porque esto no es política. Esto es una verdad, una verdad latente, que el municipio no está transferiendo. ¿Dónde están esos fondos? Porque si no, en el tiempo del anterior alcalde, a quien yo agradezco, porque en esa administración yo he pasado, y siempre he conversado con el abogado José Miguel, inmediatamente no se transfería, por un mes, dos meses, y él ordenaba, y ya estaba el dinero en la cuenta del cuerpo de bomberos. Pero ahora se sabe que no, o se dirá que por la política se está hablando. Yo no soy político, he dejado de serlo todo el tiempo, yo estoy viviendo ya mi vida privada, pero sí molesta esta actitud, que los bomberos no puedan satisfacer sus necesidades de adquisición de bienes, de pagar a bomberos, de contratar más bomberos. Fíjense, en actualidad hay pocos bomberos, yo no sé si seis bomberos. ¿Cómo se puede combatir un fragelo? Dios no quiera, de grandes magnitudes, con seis bomberos. Porque los demás bomberos que existen, que son voluntarios, están inactivos, porque de acuerdo a la ley, ellos ya no gozan de los privilegios, como son uniformes, no tienen radios para comunicarse. Yo no quiero aculpar al jefe de bomberos, al teniente Cristian Reyes, que es una excelente persona, sobre todo, un hombre capacitado, que conoce bastante. Pero si no le pasan los recursos, si no le dan sus recursos, por más que reclame, yo sé que está reclamando, pero no le dan. ¿Qué puede hacer él? Eso es una falta de consideración, de respeto a la institución. Yo pienso y añoro que haya una resolución, una actitud sincera de las autoridades de los señores concejales, también deben decir, ¿qué pasó? Fiscalizamos. Y usted no está haciendo las cosas. ¿Qué está pasando con los señores concejales? Que de paso son amigos, siempre hemos conversado, no están apoyando a la institución. Decirles a los bomberos que les deseo un feliz día del bombero ecuatoriano. Yo les deseo toda la felicidad del mundo al bombero sacrificado, a los hermanos nuestros que hemos estado iguales en las buenas y en las malas. Porque, como decía un gran orador, el bombero, solo con la muerte, dejará de serlo. Y seguimos manteniendo, aunque sea en forma, en forma pacífica, somos siempre bomberos.